En grano hay porquería, en cualquier billete y también en la estantería Da igual la hora que sea o si es de día, será brujería reina En grano hay porquería, en cualquier billete y también en la estantería Da igual la hora que sea o si es de día, será brujería reina El hip hop no es un juego, es fuego, no de armas serán tiros No habrán suspiros con respeto, siempre y cuando sea mutuo Contacto muy caro, será eso pa' ti, no acepto money Todo se resume con un fuera de aquí, o si no llamo a la poli